La Procuraduría General de Justicia Capitalina informa que agentes de la Policía de Investigación PDI dieron por cumplida una orden de aprehensión contra el imputado de participar en un asalto en el que la víctima fue amenazada con arma de fuego cuando estaba a bordo de su automóvil para desapoderarla de un reloj y otras pertenencias. El hombre fue plenamente identificado a través de fotografías y un video que circuló en redes sociales en el que se observa el momento que cometió el robo. Se investiga también su participación con otros hurtos como miembro de una banda dedicada a la sustracción de relojes bajo un mismo modus operandi. En la delegación Miguel Hidalgo, además el inculpado cuenta con antecedentes penales por el robo de un reloj a una actriz en el 2008. Y uno de sus cómplices robó otro reloj a un comediante en un restaurante en San Ángel en el 2016. Derivado de este último asalto, el día 7 de enero pasado, se dio por cumplida el mandato judicial el día 3 de febrero, por lo que se generó audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión. Por ello, el juez de control formuló imputación contra el indiciado, quien se acogió al plazo constitucional de 144 horas, para continuar con la audiencia. En tanto, el juzgador le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por ello fue ingresado al reclusorio preventivo Barronil Norte. De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 7 de enero, alrededor de las 16 horas, la víctima circulaba a bordo de su vehículo Porsche Carrera de color blanco, sobre circuito interior con dirección Avenida Revolución. En carriles centrales, cuando al llegar a la calle de Alfonso Reyes, en la colonia San Miguel Chapultepec, en la red ferida de marcación, el conductor del vehículo hizo alto total, porque se encontraba el semáforo en color rojo. Conducta que está grabada en un video, realizada por un testigo, que vehículos atrás se encontraba ese día. En esos instantes, el imputado se aproximó, hasta la ventanilla del agraviado, y con la pistola que portaba en su mano derecha, comenzó a golpear el vidrio, a fin de que el chofer la bajara, pero al hacer caso omiso, hasta que fue amenazado por el imputado con dispararle, si no acataba la orden. Acto seguido, el indiciado guardó el arma a la altura de su cintura, y le exigió al ofendido que le diera todas sus pertenencias, por lo que éste le entregó su cartera, en el cual portaba tarjetas departamentales, una tarjeta de crédito, dinero en efectivo, y un reloj, después suyo. El video, que en su momento circuló en redes sociales, aunado al trabajo de campo y de gabinete, e inteligencia que realizó la Policía de Investigación, PDI, permitieron identificar plenamente al participante, como parte de las diligencias practicadas, se dio intervención a peritos en materia forense, quienes con la media filación proporcionada por la víctima ante el agente del Ministerio Público en Miguel Hidalgo, elaboraron el retrato hablado, que fue canalizado a expertos en identificación humana, quienes realizaron un estudio comparativo, en su base de datos, obteniendo tres positivos. Finalmente, se realizó una diligencia de confronta, donde se identificó plenamente al imputado. Trabajos de inteligencia de la Policía de Investigación, también permitieron conocer que el detenido estaba relacionado, con una averiguación previa por el delito de robo a conductor, con violencia, luego que en complicidad con otro individuo, el día 3 de junio del 2008, desapoderó a una actriz de un reloj, por lo que fue ingresado al Reclusorio Preventivo Norte, sin embargo, salió preliberado, y acudió a firmar al penal de Santa Marta, Catitla. Se le indaga también, en su probable coparticipación con otros eventos delictivos, como el asalto a un comediante, quien estaba en un restaurante en San Ángel, en noviembre de 2016. La presente información se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales. La persona mencionada en este comunicado tiene el carácter de imputada, y se presume su inocencia, hasta que la autoridad jurisdiccional resuelva lo contrario. Se exhorta a la ciudadanía a presentar la denuncia correspondiente, en caso de que haya sido víctima de esta persona. En la Fiscalía Desconcentrada de Investigación, en Miguel Hidalgo, a los teléfonos 53468235 y 53468250, o al correo electrónico de agarciam.pgjdf.gov.mx. La Procuraduría General de Justicia Capitalina refrenda su compromiso de combatir frontalmente el delito de robo en la Ciudad de México, a fin de garantizar la integridad y seguridad de sus habitantes. A continuación, se va a mostrar el video que se ha mencionado en la nota. Gracias. Gracias. Gracias.